Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con el doctor Gustavo Griffith, que nos hablará de la propiedad horizontal, el consorcio y el administrador en tiempos de COVID-19, conflictos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. ¡Bienvenido! Buenas tardes, es un gusto estar frente a ustedes, aunque sea meramente de manera virtual. Por lo cual, quiero agradecer mucho al Colegio de Abogados, que le ha pedido de dar la posibilidad de tener esta charla con ustedes, de tener este café a la distancia, ojalá en algún momento nos podamos hacer presencial. Y bueno, el tema que nos va a ocupar es el tema de la propiedad horizontal en tiempos del COVID-19. Ustedes, bueno, como colegas, ya saben de la complejidad que tiene la propiedad horizontal en civil, ¿no? En épocas normales y habituales, saben que fundamentalmente las bases de la propiedad horizontal las tenemos en el Código Civil, desde el artículo 2037 al artículo 2067, del Código Civil Unificado del año 2015, también saben que hay una gran cantidad de normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de lo que fue la instauración de la ley 941, la 3254 y todas sus modificatorias, que regulan lo que es fundamentalmente la actividad del administrador del consorcio, el cumplimiento de sus funciones, sus obligaciones, y las eventuales sanciones que puede disponer en caso de incumplimiento. También, como ustedes saben, contamos con los reglamentos de copropiedad, ¿sí? Que son los contratos esenciales para las partes, donde están establecidas las distintas cláusulas y artículos de cada uno de los edificios en particular. También, como seguramente es del conocimiento de ustedes, saben que el Código Civil, dentro de lo que es la pirámide jurídica, de estas cuestiones normativas, el Código de la Propiedad Horizontal prevalece sobre cualquier norma que puede estar en conflicto dentro de los reglamentos de copropiedad. Así que, de hecho, modifican los reglamentos de copropiedad en todo aquello que puede estar en conflicto. Bueno, han sido varios los problemas con los cuales se han enfrentado tanto los administradores como los propietarios derivados del tema del COVID-19. Ustedes, como colegas, seguramente también han visto muy complicada su labor, ni hablemos, ¿no? Con el tema de las ferias extraordinarias, primero que tuvimos en los tribunales, la imposibilidad de que nos pudiéramos acercar a los estudios, hasta que fuimos parcialmente habilitados a poder visitar los mismos. Los problemas que tuvimos con relación a la posibilidad o no de circular. Y bueno, todos estos aspectos también se han trasladado a lo que es la actividad del administrador dentro de su gestión como mandatario legal del consorcio. El primer problema que se les presentó a las administraciones apenas instauró el DNU-260, el 12 de marzo del 2020, era que pasaban con el personal de edificios. Ese fue el primer conflicto esencial de ver si tenían que trabajar o no lo que era el personal bajo relación de dependencia. Después, al poco tiempo, tuvimos una resolución del Ministerio del Trabajo, que es la 207, que establecía el aspecto del personal que se encontraba bajo riesgo. Todo aquel que tenía mayor de 60 años o tenía algún tipo de enfermedad crónica, que está listada en esta resolución. Ustedes recordarán que en los mismos DNU, en el 260, 297 y en los sucesivos, estaba exceptuado, es decir, una vez que se aclaró un poco el panorama, dentro de lo que era el área de personal que hacía referencia al tema de la conservación, limpieza y vigilancia que encontraban exceptuados, con lo cual ahí se tuvo en claro que en principio quienes eran dependientes del consorcio podían trabajar. Obviamente trajo como aspecto complejo aquellos encargados que no vivían dentro del edificio, en cuanto a la posibilidad que pudieran tener que trasladarse a su lugar de reclamar. Esto se hacía habitualmente con una autorización especial, que lo tenía que emitir el administrador, para que junto con el permiso de circulación que se generara ante el gobierno, se pudieran dirigir al consorcio. Una situación similar se presentó también, que era una de las primeras dudas que había, con relación a la posibilidad de las reparaciones. Ahí también tenemos una excepción, adentro de lo que es el DNU, que es en el caso de los trabajos de urgencia. Entonces, en los primeros momentos, cuando nos encontrábamos con un problema muy grave en alguno de los consorcios, derivados de filtración, escárdena de edad, o algún otro tipo de inconveniente, también el gremio podía dirigirse al consorcio con una autorización especial otorgada por parte de la administración. Ahora, había varias dudas derivadas de todo esto, al margen del tema del personal y el tema de los gremios, que era la propia gestión que podía efectuar el administrador. Es decir, el administrador, digamos, no estaba considerado como inicialmente personal de excepción, con lo cual tenía que limitar su trabajo a lo que es el trabajo online, con el problema que esto traería a cargado en los consorcios que el administrador podía estar gestionando en ese momento. Acá lo que es esencial, y una de las consultas que más se recibieron con relación al tema del cumplimiento de las obligaciones del administrador, es que el administrador tenía que fundamentalmente poner énfasis tanto en la comunicación como en la información con relación al resto de los propietarios. Ustedes son letrados, tienen conocimiento de lo que es la normativa, tenían conocimiento también de lo que eran los DNU, pero bueno, no es el caso de la mayoría de los propietarios, y ante su propia situación personal de no poder salir a trabajar por parte de los propietarios, tenían que enfrentar cuál era lo que podía o no efectuarse adentro del consorcio. Si eran las reparaciones urgentes, si los trabajos de terminación se podrían hacer o no. También estaban inicialmente las limitaciones del acceso a los espacios comunes, que después se fueron habilitando de manera parcial, y eso generó varias situaciones de conflicto. También el hecho de que los propietarios, o la mayoría de los propietarios, estuvieran permanentemente en el inmueble, generaba otro tipo de inconvenientes como ser las situaciones de convivencia, especialmente en lo que se refiere al tema de los ruidos molestos, o la mala utilización de los espacios comunes, con el consiguiente inconveniente por parte del administrador para poder solucionar este tipo de situaciones. Estos problemas que trajo aparejado el COVID, incluido una gran parte de la población que se quedó sin trabajo, o que estuvo sin percibir ingresos, derivó también, por otro lado, en los inconvenientes en lo que se refiere a la financiación de los gastos del consorcio. Si nosotros tomamos una liquidación de expensas, generalmente el 70 o el 80% de los gastos son gastos picos. Con lo cual, el consorcio ya tiene un piso que necesita necesariamente una recaudación específica o determinada para poder afrontar los gastos. Ustedes saben que el consorcio es un círculo cerrado, con lo cual, cuando no paga uno o varios propietarios, el resto de los propietarios tiene que asumir el pago de la totalidad de las obligaciones del consorcio. Esto generó un problema complejo que ahora lo estamos viendo más todavía que en la época de plena pandemia, que es el tema de la deuda de expensas. Ustedes también saben que no hay ninguna normativa o reglamentación específica que establezca, por ejemplo, quita de intereses o condonación con relación al tipo de la deuda. Con lo cual, digamos, la obligación del administrador es percibir la totalidad de la misma, salvo que eventualmente una asamblea de propietarios pudiera autorizarlo a efectuar alguna quita de intereses. Pero no está dentro de las facultades propias del administrador. Él tiene que percibir el crédito del consorcio en su totalidad. El tema de las deudas en los consorcios inicialmente fue un poco atenuado por los famosos ATP, los programas de asistencia con relación al trabajo y la producción, que le permitían al consorcio recibir el equivalente al 50% de lo que podía ser el salario neto del personal del consorcio para poder paliar inicialmente los problemas derivados de la falta de ingresos. Pero ese programa de asistencia tuvo un cambio importante alrededor del mes de agosto y septiembre, con lo cual los consorcios ya prácticamente se encontraban impedidos de poder solucionar sus inconvenientes a través de la asistencia del ATP, dado que lo que teóricamente era una suma de dinero que otorgaba el gobierno sin ningún condicionamiento y que no tenía inicialmente carácter de préstamo, sino que tenía el carácter de una nación con relación al consorcio, luego pasó a tener un carácter de préstamo por una tasa de interés, con lo cual ya los administradores no eran propensos a poder hacer uso del ATP por la obligación que implicaría el trasladar al consorcio tener que pagar un interés o asumir un determinado tipo de deuda, con lo cual en ese caso también se tendrían que encontrar ante la necesidad de tener que convocar a una asamblea de propietarios. Otro de los temas que fue objeto de mucha consulta y de mucho planteo era el tema de la asamblea de propietarios, si era factible o no hacer la asamblea de propietarios. Esto trajo muchas discusiones, trajo muchas opiniones diversas, algunos colegas estimaban que no se podía realizar asamblea de propietarios si las condiciones edilicias no lo permitían de ningún tipo, pero la normativa que hacía referencia por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a la posibilidad de hacer la asamblea de propietarios en realidad era muy clara. Establecía la posibilidad de hacer una asamblea virtual y en las últimas normativas como ser la 5313 que es la que está vigente por ahora hasta el 31 de marzo, si las condiciones edilicias lo permiten en tanto a los cuidados que puedan tener las partes los integrantes con relación al distanciamiento social el poder realizar una asamblea de tipo física con lo cual los administradores las están efectuando por ejemplo en las terrazas o las están efectuando en el hall de entrada si es que la situación no ocurre. También trajo mucha conflictividad uno de los temas que hice referencia al principio que es el tema de las personas de riesgo y los mayores de 60 años. No había un criterio uniforme con relación a si una persona de 60 años ya era considerada persona de riesgo o tendría que tener algún tipo de enfermedad crónica para poder quedar incluida dentro de personas de riesgo. Yo en lo personal estimo que la resolución es clara creo que la resolución hace referencia en primer término a las personas mayores de 60 y luego enumera las enfermedades crónicas que eventualmente puedan incluirlo dentro del grupo de riesgo o por ejemplo en el caso de digamos mujeres avanzadas o madres digamos recientes que también quedan incluidos dentro de lo que es el personal de riesgo. Con lo cual según mi opinión personal todo empleado bajo relación de dependencia que era en los 60 años se encontraba se encontraba exceptuado de tener que asistir a su lugar de trabajo. Esto digamos generó por supuesto distintos tipos de inconvenientes para los consorcios para ver cómo podían solucionar ese hueco si era que era personal único del edificio o que eventualmente podía contar con un estudiante. Uno de los problemas que también se planteó inicialmente era si eventualmente el seguro de ART podía llegar a cubrir ante un determinado caso de COVID a un trabajador. eso después quedó aclarado por una resolución de inspección de seguros que quedaban también cubiertos en el caso de que un trabajador bajo relación de dependencia pudiera encontrarse ante una situación de COVID. Estas consecuencias que se han derivado de la pandemia ustedes ven que como yo les comenté antes en algunos casos continúan vigente y en otros casos estamos empezando a ver las consecuencias. Nos estamos encontrando con una gran cantidad de juzgos de cobro de expensas por lo menos acá en el estudio estamos recibiendo un promedio de alrededor de 60 o 70 de juzgos de cobro de expensas comunes y bueno estamos dando inicio a las acciones judiciales cosa que como ustedes ya saben desde que abrió la cámara desde que terminó la feria extraordinaria se podían presentar a sorteo y se podían dar inicio y con las problemáticas que ustedes saben como colegas que estamos teniendo en todos los juzgados es decir despachos memorados aproximadamente en 20 o 30 días problemas con una falta de uniformidad de criterio en lo que se refiere al tema de los mandamientos de intimación de pago ahí no hay un criterio uniforme obviamente lo más práctico es solicitar y que el juzgado dé lugar a la posibilidad de que se efectúe el diligenciamiento del mandamiento sin las copias no tener que presentar las copias en el juzgado para tener que presentarlas nos encontramos con la misma problemática con lo que se refiere a las cédulas de notificación tener que pedir turno al juzgado para poder presentarlas y poder diligenciarlas a veces se están demorando de 30 a 40 días y bueno no tenemos no tenemos ninguna otra posibilidad de poder hacerlo de una manera más valga la redundancia más ejecutiva también estamos observando que ustedes seguramente como colegas también lo deben estar viendo un incremento importante en lo que se refiere a las mediaciones derivadas de los trabajos pendientes en las unidades funcionales en ese sentido si bien como dijimos inicialmente tuvieron o deberían haberse efectuado los trabajos de urgencia más importante la realidad también es que muchos administradores o digamos los malos administradores no han efectuado gestión alguna con relación a la totalidad de los trabajos pendientes y bueno eso ha generado que bueno empiecen los reclamos así que también tenemos una gran cantidad de mediaciones derivados del tema de los daños bueno están entrando algunas consultas acá consultan si está vigente la suspensión de ejecutar expensas bueno en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no hay una suspensión de ejecución de expensas los juicios se pueden iniciar sin ningún tipo de inconveniente si lo que es complejo porque tengo entendido que todavía no hay viabilidad es la posibilidad de subastar el ingreso pero ustedes saben que desde que iniciamos una ejecución de expensas hasta que eventualmente podemos llegar al ámbito de lo que es una subasta judicial independientemente de la postura que pueda asumir el demandado incluso de quedar rebelde capaz que demoramos una que medio o dos años con lo cual todavía tenemos tiempo de ver qué es lo que puede pasar con una subasta si es que recién iniciamos una ejecución de expensas acá me están consultando con relación al tema de los intereses en el caso de las ejecuciones de expensas y los juzgados habitualmente hay casi un criterio uniforme de manejarse con un 36% anual alrededor de un 3% mensual y en algunos casos los juzgados plantean hasta un 30% anual por lo cual toda tasa de interés por más que pueda figurar en el reglamento que supere ese porcentaje anual o ese porcentaje mensual ya sea por ejemplo el 5% el 7% o el 10% mensual no es viable desde el punto de vista judicial para poder requerir para poder requerir el pago acá me consultan también referido al tema de los cobros de expensas si es conveniente ir a juicio y depositar al momento de que el juez ordena la intimación y bueno eso es un poco relativo lo que sí les puedo referir es que todo depósito para ser viable en una ejecución de expensas tiene que ser judicial hay gran cantidad de jurisprudencia que si el depósito o la transferencia es efectuada a la cuenta directa del consorcio en el juicio de compra de expensas puede ser inoponible puede ser inoponible porque no tiene el recibo respaldatorio que acredite a que se aplica esa suma de dinero que fue otorgada en pago entonces si bien hay también jurisprudencia que lo admite hay mucha jurisprudencia que lo torna inoponible con lo cual en ese caso las recomendaciones o la consignación judicial o en el depósito en el mismo expediente recuerden también que hay jurisprudencia en el caso de los juicios ejecutivos que hace referencia a la constitución en mora automática con lo cual si el acreedor aunque no libró todavía la intimación de pago se encontró obligado a iniciar el juicio así todo el deudor puede tener que subir las costas del proceso a ver otra consulta terraza sin impermeabilizar que lleve el departamento de abajo desde antes de la pandemia y no hay fondos en el consorcio que sugiero bueno a ver acá hay una obligación legal que está establecida tanto en el código civil en el artículo 2067 como la ley 941 dentro de lo que son las obligaciones del adentador si no recuerdo el artículo noveno y el administrador está obligado a la conservación mantenimiento y seguridad del consorcio con lo cual independientemente que el consorcio no tenga fondos el trabajo tiene que ser efectuado el administrador tiene que emplear todos los medios necesarios para cumplir con su obligación si el administrador no cumple con su obligación tenemos dos vías por un lado tenemos la posibilidad de requerimiento del consorcio por supuesto carta documento inicial constitución en muera del consorcio en lo que se refiere a la obligación que tiene que cumplir audiencia de mediación y eventualmente el inicio de una acción judicial ahí independientemente de lo que es una acción por daños podemos evaluar otras medidas como puede ser quizás una oposición a reparaciones urgentes que el artículo 623 tarde el código procesal si el tema realmente es muy urgente y por otro lado también tenemos la eventualidad de pedir una prueba anticipada a través de un experto que efectúe una evaluación de la situación de gravedad junto con un acta de escribano para inicialmente iniciar por esa línea y luego si no queda más remedio seguir por el por el daño de superficie como yo les dije antes esto forma parte también de la obligación del administrador con lo cual si el administrador no cumple su obligación independientemente de las acciones que tendremos contra el consorcio de propietarios tenemos la posibilidad de efectuar una denuncia al registro público de administrador podemos efectuar una denuncia al registro público de administradores dentro de lo que es el área de defensa del consumidor por el incumplimiento de las obligaciones del administrador esto se hace de una manera muy sencilla se hace de manera online impresionante la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se llena un par de formularios y ya la denuncia queda presentada con lo cual queda sentado el entendimiento del administrador y puede ser pasible de bueno de multas bastante importantes en este gobierno consultan si el personal ya vacunado puede ser reintegrado al trabajo pese a ser mayor de 65 años bueno esta es una consulta interesante obviamente habría que ver específicamente la causística tengo entendido que la vacuna quizás no cubre 100% todos los aspectos derivados del COVID con lo cual habría que evaluar de manera muy minuciosa si es factible o no el reintegro a pesar de estar vacunado habría que evaluarlo con mucho detalle habría que ver también un poquito cuáles son las características del consorcio si es un personal único o eventualmente hay más personal en el edificio que pueda cubrirlo y otro tema que de alguna manera está derivado con relación al tema del personal que ha sido objeto de muchas preguntas es el tema de las horas extras hay un poco de discusión si un encargado que se encuentra licenciado por ser persona de riesgo debe seguir o no percibiendo las horas extras mi criterio personal que coincide con algunos colegas incluido de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal es que las horas extras tienen que ser efectivamente trabajadas para poder ser liquidadas con lo cual si por alguna situación esas horas extras no están siendo efectuadas no deberían ser abonadas tenemos una consulta con relación al tema de las asambleas virtuales uno dice por ejemplo por Zoom cómo se confecciona el acta la firma solamente el administrador es imperioso grabar la reunión web con relación al tema de las audiencias virtuales por Zoom en principio lo más recomendable es que un escribano forme parte de la audiencia de la asamblea independientemente que el administrador pueda grabar la asamblea es conveniente analizar la viabilidad de que se pueda hacer un acta referida a lo que está sucediendo con relación al tema de la asamblea el acta tiene que ser confeccionada digamos de alguna obviamente con posterioridad y tiene que ser confeccionada de la forma más normal posible no solo la tiene que firmar el administrador sino que la tienen que firmar también los dos designados como firmantes del acta y eventualmente si también se ha designado un secretario es un poco también lo que establece el código civil en el artículo 2060 que tiene que haber un secretario de arte entonces acá con relación al tema de las asambleas virtuales primero lo esencial es que el administrador notifique a la totalidad de los propietarios los notifique vía mail o los notifique por cualquier medio electrónico del cual pueda disponer es recomendable por ejemplo en ese caso si bien está la prohibición de la distribución en papel por ejemplo de poder poner en los espacios comunes del consorcio la citación de asamblea es decir no distribuir la totalidad de las unidades funcionales pero ponerlos en el hall de entrada poner en cada uno de los pisos al lado del ascensor la citación de asamblea para que tomen conocimiento grabar la asamblea en lo que se refiere a la presentación de los propietarios el hecho de que la asamblea sea por sum no implica que no deba tomar los recaudos necesarios en cuanto a la acreditación de los propietarios presentes es decir aquellos que se deban presentar con una autorización lo conveniente es que en la citación el administrador aclare por ejemplo que sean remitidos de manera previa al mail de la administración para poder verificar con el libro de registro de firmas que eventualmente esa autorización fue efectivamente confeccionada por el propietario evaluar en el caso que exista la posibilidad que esa autorización fue dada por mail y efectivamente por el mail que está registrado con relación a ese propietario entonces tiene que tomar todos los recaudos necesarios que acrediten la correcta personería por parte de los propietarios y de los asistentes a la asamblea luego desarrollarla como hicimos referencia de preferencia con la posibilidad de la presencia de un escribano grabar en cuanto a lo que se refiere a el listado de los propietarios presentes y en la parte donde resolutiva de la asamblea y luego todo eso lo tiene que transcribir al libro de actos suscribirlo él y los firmantes de la asamblea y esa asamblea es digamos perfectamente válida por supuesto que en los casos que lo amerite tendrá que dar el traslado del artículo 2060 el que establece el código civil el traslado de 15 días a los ausentes para que manifiesten si están de acuerdo o no con las propuestas efectuadas en la asamblea en el caso que dicha asamblea no cuente con las mayorías necesarias que establece el reglamento de copropiedad para cada uno de los propiedades acá tenemos otra consulta que hace referencia a cómo se maneja el administrador que no renovó el mandato nunca hubo asamblea ordinaria ni aprobación de cuentas ni reparaciones inconclusas en espacios comunes tampoco nunca llamó asamblea extraordinaria bueno el tema del mandato del administrador ha sido tratado de manera conjunta con el tema de la posibilidad de llamar o no asamblea en estas disposiciones que emitió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y como hicimos referencia la última era la de la disposición de las 53 estés ahí no sólo hace referencia al tema de la viabilidad de llamar asamblea sino al tema de la renovación del mandato del administrador muchos administradores se han agarrado de esta disposición de alguna manera malinterpretándola y considerando que su mandato está automáticamente renovado en realidad no es lo que dice la disposición de manera literal la disposición lo que hace referencia específicamente es que el administrador debe informar a los propietarios que su deseo es acogerse a la prórroga que establece la disposición y queda criterio de los propietarios si aceptan o no la posibilidad de que el administrador pueda prorrogar su mandato a través de esta disposición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires los administradores tienen así como hicimos referencia en 2060 dentro de lo que es la asamblea de propietarios los propietarios tienen la posibilidad también dentro del mismo término y por la misma mecánica en el 2060 manifestar si están de acuerdo o no en acudicar esta prórroga al administrador si no están de acuerdo en acudicar esta prórroga al administrador el administrador está obligado a llamar asamblea está obligado a llamar asamblea de manera física si es que lo permiten y si no de manera virtual y poner a disposición de los propietarios de la renovación del mandato si el administrador no ha puesto a disposición de los propietarios su voluntad de que se haga la renovación de la prórroga nosotros entendemos que esa renovación de la prórroga no es autor en cuyo caso nos estaríamos encontrando con un mandato vencido y la posibilidad por parte de los propietarios de autoconvocarse según establece el decreto reglamentario de la ley 1941 sesionar efectuando una asamblea extraordinaria autoconvocada recordemos que en el caso de la autoconvocatoria las mayorías son siempre de los dos tercios y designar directamente un nuevo administrador esto es lo que se refiere en relación al tema del mandato del administrador muchas consultas hemos recibido con relación a este tema otra consulta ¿pude el consorcio en uno de los cambios en el código civil y comercial denunciar a un propietario con problemas de salud mental y que perturba a los vecinos? ¿hay en la cámara civil algún ámbito para hacerlo? bueno lamentablemente la respuesta que yo por ahora les puedo dar es negativa a pesar de los cambios que tenemos en el código civil y comercial todavía no hemos podido encontrar la posibilidad de que por ejemplo el consorcio como persona interesada pudiera o gestionar una insania o hacer algún planteo en relación a los temas de problemas de salud mental bien propietarios tampoco hemos en su momento tendríamos que ver ahora poder conseguir un ámbito o algún lugar incluso dentro de la defensoría del gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde se puedan tratar estos temas por lo cual el mejor mecanismo práctico de ser viable consiste en tratar de ubicar algún pariente de esa persona de alguna manera que sea posible para que tome los recaudos y medidas necesarias quizás a través de los antecedentes que pueda tener el administrador con relación a los contactos que incluso pueda tener el integrado que tiene conocimiento de quienes están vinculados de esa unidad funcional y si no bueno pedir un certificado de dominio e indagar un poco a través de los datos que se están del certificado de dominio si hay posibilidad de poder ubicar a alguien para que pueda tomar algún tipo de medida específica con relación a eso otra consulta que tenemos es obligatorio dispensar al encargado de 70 años de edad si él quiere trabajar bueno a ver acá de alguna manera a esta pregunta encontramos vinculados un tema mi criterio personal es que es persona de riesgo como tal entiendo que es conveniente dispensar independiente de la voluntad que tenga de efectuar tareas porque si después sucede algo con este trabajador que es considerado persona de riesgo tiene vamos a suponer el peor de los casos por tema de COVID o una internación muy grave por tema de COVID entiendo que el consorcio podría tener inconvenientes importantes dado que tenía el carácter de persona de riesgo no nos olvidemos tampoco que conforme las modificaciones que se efectuaron hace algunos años en la ley de contrato de trabajo también es motivo hoy de muchas consultas con el tema de la edad de los encargados la intimación a jubilarse al personal del edificio es cuando cumplen más de 70 años 70 años y 30 años de aporte son los recaudos para que el consorcio pueda intimar al dependiente o al trabajador a quien inicie las gestiones correspondientes para realizar los trámites legislatorios que como saben tienen un acto y lo que también es importante que tengan en cuenta es que esta nueva redacción de estos artículos de la ley de contrato de trabajo artículos 252 y 253 no hacen diferencia de sexo es decir ustedes recuerdan que digamos antes la mujer se jubilaba a los 60 y el varón se jubilaba a los 65 hoy no hay diferencia de sexo con lo cual se entiende que la jubilación obligatoria para ambos sexos es a los 70 si existe en opción por parte del trabajador de la opción voluntaria de él si quiere digamos acceder al beneficio jubilatorio de la mujer a los 60 y el hombre a los 65 años pero es opción del trabajador no opción del empleador así que bueno si ese encargado tiene 70 años de edad y tiene 30 años de aporte quizás independientemente de la imposibilidad de dispensarlo se puede evaluar la intimación para que inicie los trámites para acceder al beneficio jubilatorio los cuales en principio digamos en términos normales se conseguían entre 3 y 6 meses no sé hoy cómo estará el ANSES en lo que se refiere a ese tipo de cuestiones otra consulta puede el consorcio prohibirle un médico abrir su consultorio particular por motivos del COVID siendo que el consultorio radica allí hace años con sus permisos y habilitaciones correspondientes en total regla bueno acá tenemos que ver fundamentalmente dos cosas primero tenemos que ver el reglamento de copropiedad si el destino lo habilita como consultorio médico pienso que a través de cómo está formulada la pregunta efectivamente estimo que el reglamento de copropiedad lo debe tener habilitado como el consorcio médico lo tiene habilitado como consultorio como consultorio médico si ese consultorio médico cuenta por otro lado con la habilitación del ministerio de salud el consorcio tiene que permitirle efectuar su actividad profesional no puede prohibirle al consultorio médico el poder actuar de manera normal obviamente que el titular del consultorio médico y aquellos que trabajen en el consultorio médico deberán cumplir todos los protocolos necesarios para evitar cualquier tipo de riesgo al resto de los propietarios o ocupantes del edificio pero si está habilitado por el reglamento de copropiedad y tiene la autorización correspondiente del ministerio de salud y antes de la situación de COVID estaba perfectamente habilitado para poder desempeñarse como un consultorio médico cumpliendo los protocolos el consorcio entiendo yo no está facultado a prohibirle la actividad profesional otra consulta ante los fondos insuficientes del consorcio y ejecutados los bienes del mismo se puede atacar a las unidades funcionales para satisfacer un crédito bueno este es un tema que es motivo de mucha controversia luego del nuevo código civil luego de que se unificara el código civil desde el año 2015 ustedes saben que con anterioridad y especialmente derivado de los juicios laborales cuando los fondos eran insuficientes por parte del consorcio el acreedor podía ir contra las unidades funcionales esas unidades funcionales tenían un carácter de subsidiariedad con relación al consorcio y debían responder por las eventuales deudas si es que este consorcio no tenía fondos suficientes hoy como ustedes saben a través del nuevo código civil una de las características y modificaciones especiales dentro de lo que es el ámbito de la propiedad horizontal ha sido otorgarle personería jurídica con lo cual hoy el consorcio tiene una personería jurídica plena antes con el código civil anterior el consorcio tenía una personería jurídica digamos específica no completa no plena que se evaluaba para distintos tipos de situaciones y que en realidad había sido una creación fundamentalmente en el fuero laboral para justamente poder cobrar sus créditos por parte de los trabajadores con relación al consorcio yo en lo personal haría el intento es decir si en este momento hubiera una ejecución contra el consorcio vamos a suponer el caso una ejecución un juicio laboral y bueno quien fuera dependiente del consorcio tiene que cobrar un crédito yo haría el planteo y ahí haría el intento de en el caso de insuficiencia de los fondos del consorcio de poder ir también contra las unidades funcionales la renuncia del administrador en pandemia tuvo alguna modificación o se rige por las mismas normas previas a la pandemia no eso sobre eso no hay modificaciones la renuncia del administrador vamos a recordar el administrador tiene que plantear su renuncia ante el consorcio no ante los propietarios con lo cual no basta con que el administrador pueda enviar un mail a los propietarios o enviar una carta documento al consejo de propietarios si es que existiese el administrador debe convocar a una asamblea y debe plantear su renuncia al mandato en la asamblea ustedes conocen bien cuáles son las regulaciones con relación justamente al instituto del mandato y saben que este tiene que también quedar a criterio de quien ha otorgado dicho mandato a ver quizás le pido disculpas quizás pude haber sido un poquito desordenado quizás hablé demasiado rápido bueno ese es algún defecto que tenemos algunos traté de ser bueno lo más claro posible y tratar de poder evacuarle las consultas que ustedes tengan yo haría una muy pequeña síntesis de lo que les comenté hasta ahora es decir seguimos con el inconveniente entonces del tema de los mayores de 60 años con relación al tema de ser considerado persona de riesgo seguimos con la problemática de de las posibilidades de las asambleas y bueno eso está referido como dijimos antes esencialmente al tema de la renovación de mandato lo que ya no debería haber ningún tipo de inconveniente es a que los consorcios puedan efectuar todo tipo de reparación ya no estamos hablando de las reparaciones urgentes sino estamos hablando de todas las reparaciones que han tenido ya no tenemos limitación en cuanto a eso y bueno lo único que si no tienen más preguntas les pido otra vez disculpas por quizás lo desordenado que pude haber sido o bueno un poco lo rápido que pude haber hablado en cuanto a este tema es bueno saludarlos muy cordialmente agradecerles que hayan estado presente que cualquier otra consulta que puedan efectuar podrán dejarla en el colegio y hacerla llegar y trataremos de evacuarla en la medida de las posibilidades lo que bueno no les comenté tampoco al principio es que mi actividad fundamental es obviamente ser abogado dentro de lo que es la propiedad y en este momento digamos presta asesoría jurídica a una docena de administraciones de consejos así que bueno las problemáticas esenciales que han llegado al estudio han sido un poco las que he tratado de relatar así que bueno les mando a la distancia un muy cordial saludo y bueno espero poder verlos en otra oportunidad y espero que también nos podamos ver personalmente la verdad que no hay como el contacto personal y la posibilidad de tener una charla con ustedes y escuchar también sus opiniones que deben ser sumamente valiosas e inclusive cambiar experiencias porque muchos de ustedes ya sea como propietarios ya sea como abogados de consorcio o ya sea como abogados o integrantes del consejo de propietarios seguramente han tenido distintos inconvenientes vinculados bueno a la propiedad horizontal y deben tener experiencias muy valiosas con las cuales todos nos podemos enriquecer y bueno especialmente también lo personal que siempre me interesa el poder tomar conocimiento de las experiencias que tienen así que bueno les envío un muy cordial saludo les agradezco por estar presente reitero el agradecimiento al colegio de abogados que me dio la posibilidad de tener entre comillas esta charla con ustedes poder evacuar alguna de las consultas que nos han hecho llegar y especialmente un agradecimiento muy grande a los que es el Instituto de la Propiedad Central del Colegio de Abogados que fue a la parte a su director a la doctora y a la doctora Nelly Díaz que bueno son los titulares del Instituto y de alguna manera son también los que han llevado adelante toda esta temática de la propiedad horizontal que se ha dedicado este mes en el cajito bueno les agradezco mucho su presencia y en otra oportunidad espero muchas gracias de la propiedad de la propiedad